Mentira Mentira Prohibida Debilidad Que me domina Mentira Mi vida No quiero más mentirte, amor Solo te encontré En ese oficio devolverme Mentira Vendida Moralidad Que me intoxica Mentira Escondida Flagelo que mi corazón Olvida Mentira Las tentaciones Destructivas Mentira Mi vida No quiero más mentirte, amor Solamente me perdí Regreso para devolverte Mi corazón Late por ti Dentro de mi Mi corazón Mi corazón Nunca dejó Tu corazón Mentira Mentira Servida El vino y pan de cada día Mentira Atrevida Bolero de mi corazón Bolero de mi corazón Amarga Saliva No me voy No me voy No me voy Señor No me voy No me voy No me voy Amor, solamente con fe en ese aprecio de volvarte Mi corazón, date por ti dentro de mí Y siempre busco la verdad Mi corazón, nunca dejó tu corazón Mi corazón, date por ti dentro de mí Y siempre busco la verdad Mi corazón, nunca dejó tu corazón Muchas gracias Música Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Clávete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay, mujer Cómo haces daño Pasan los minutos Pasan los minutos Como si fueran años Mira, estos celos Me están matando Ay, mujer Qué fácil eres Abres tus alitas Muslos de colores Donde se pasan tus sabores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré en todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Hoy te lloré en todo un río Yo te lloré en todo un río En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, en libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa, y en la cara dos soles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca, y bailar, y bailar, y tomar, y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Coge mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Coge mis sábanas blancas, como dice que así el hambre engaña, y bailar, 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 y bailar. Coge mis sábanas blancas, como dice que así el hambre engaña, y bailar, y bailar, y bailar, y bailar, y bailar, y bailar. Coge mis sábanas blancas, como dice que así el hambre engaña, y bailar, y bailar, y bailar, y bailar. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera 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 Flaca, no me claves Tus puñales por la espalda Tan profundo Me dejé nuestros abriles olvidados En el fondo del placar Del cuarto de invitados Eran tiempos dorados Un pasado mejor Aunque casi me equivoco Y te digo poco a poco No me mientas No me digas la verdad No te quedes callada No levantes la voz Ni me pidas perdón Aunque casi te confieso Que también has sido Un perro compañero Un perro ideal Que aprendió mal a Y a volver al hogar Para poder comer Flaca, no me claves Tus puñales por la espalda Tan profundo Tus puñales por la espalda No me duelen No me hacen mal Lejos, en el centro De la tierra Las raíces del amor Donde estaba Quedará Suscríbete al canal Gracias por ver el video. 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 Soy vulnerable. Soy vulnerable a tu lado más amable, soy carcelero de tu lado más grosero, soy el soldado de tu lado más malvado, y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano, soy el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tu lado más culpable, soy el custodio de tus rafagas de odio, soy el custodio de tus rafagas de odio, el comandante de tu parte de adelante. Soy el custodio de tu parte de adelante. Soy el custodio de tu parte de adelante. El comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida Mañana serán nuevos puntos de partida Soy vagabundo de tu lado profundo Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo Que más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de ternera El comandante de tu balsa de madera Que más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El mejor carpintero de tu balsa de madera Soy el soldado de tu lado malvado Y el comandante de tu parte de adelante Soy el soldado de tu lado malvado Y el comandante Solo estoy solo y estoy buscando Esa alguien que me está esperando Que me entienda y si no me entiende Alguien que me comprende Alguien a quien recordar de memoria Cuando estoy de viaje Cuando estoy muy lejos Si, soy un vagabundo Y camino bastante alrededor del mundo Pero quiero volver a mi casa A alguna casa Para encontrar a esa princesa vampira Que respira, que respira Y me mira Que respira, que respira Y Quirla El Puedo que hayas Yo nací en la cara mala Llevo la marca del lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes Eso ya no me da miedo Había sido sin dudarlo la más bella Entre todas las estrellas que yo vi del firmamento Cómo ganarse el cielo Cuando uno ama con toda el alma Y es que el cariño que te tengo No se paga con dinero Cómo decirte que sin ti muero No me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes Eso ya no me da miedo Había sido sin dudarlo la más bella De todas las estrellas que yo vi del firmamento No me sonrojo si te digo que te quiero No me sonrojo si te digo que te quiero No me sonrojo si te digo que te quiero Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nadie en la cara mala Llevo la marca del lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes Eso ya no me da miedo Yo había sido sin dudarlo la más bella De todas las estrellas que yo vi del firmamento No me sonrojo si te digo que te quiero Si te digo que te quiero No me sonrojo si te quiero No me sonrojo si te quiero No me sonrojo si teрах No me sonrojo si te Eller assiste Gracias por ver el video. 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 Y se quedó. En el video. Gracias por ver el video. Yo solo quiero. Yo solo quiero. Y se quedó. Yo solo quiero. Pegar en la radio. Para ganar. Y se quedó. mi primer millón. Y se quedó. Yo solo quiero. Yo solo quiero. pegar en la radio. y se quedó. Yo solo quiero. Yo solo quiero. Yo solo quiero. Y se quedó. Tu corazón ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida Si confundo tu sonrisa Por camelos si me miras Razón y piel Difícil mezcla Agua y sed Serio problema ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería Si confundo tus caricias Por camelos si me mimas Pasión y ley Difícil mezcla Agua y sed Agua y sed Serio problema Cuando uno tiene sed Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca ¿Qué hacer? Tú lo sabes Conservar La distancia Renunciar A lo natural Y dejar Que el agua corra ¿Cómo vas a ser mi amiga? Cuando esta carta Recibas Un mensaje Hay entre líneas ¿Cómo quieres ser mi amiga? Cuando uno tiene sed Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca Pero el agua no está cerca Ahora ¿Cómo quieres ser mi amiga? Pero el agua no está cerca ¿Cómo quieres ser mi amiga? Empezar 그 heit Tu 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 El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera Y cambió una decisión, la puerta abierta de una nueva era Un mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas El ruido ambienta y soledad, de la ciudad nos aíslan de todos Por eso comencé a escarbar, para encontrar los mil y un tesoro El mundo que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas Aquí, tengo el presentimiento y aquí, nada voy a arrastrar desde aquí Solo voy a vivir, ni hoy, ahora La vida en mi corazón, pues imaginación es verdadero Y el mundo que gira al revés, pretende que me encienda en él, quemando mis ideas Cuando hasta un ciego puede ver, que nos callamos sin saber, perdiendonos la vuelta Aquí, tengo el presentimiento y aquí, nada voy a arrastrar desde aquí Yo no voy a vivir, ni hoy, ahora Aquí, tengo el presentimiento y aquí, nada voy a arrastrar desde aquí No voy a vivir, no voy a vivir, ni hoy, ahora Aquí, tengo el presentimiento y aquí, nada voy a arrastrar desde aquí Yo no voy a arrastrar desde aquí, si no voy a arrastrar desde aquí Yo no voy a arrastrar desde aquí, ni hoy, ahora ¡SALLY, ändito,峙edadá! ¡SUSCRIBE! 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 Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me escribes y me tiras a un lado, te vas a otros cielos y regresas como los colibrís, me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata, vuelve a caer en tu piel, vuelve a abrir tu boca y provoca, vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies. Labios compartidos, labios divididos, mi amor, yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor, yo no puedo compartir tus labios. Amor mutante, amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre, y siempre tengo que esperar paciente, el pedazo que me toca de ti. Relampados de alcohol, las voces solas llorar en el sol, mi boca en llamas torturadas, te desnudas angeladas, luego te vas. Otra vez mi boca insensata, vuelve a caer en tu piel de miel, vuelve a caer en tus pechos a tu par de pies. Labios compartidos, labios divididos, mi amor, yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor, ya no puedo compartir tus labios, que me parta un rayo, que me entierre el olvido, mi amor, pero no puedo más compartir tus labios, compartir tus besos, tus labios compartidos. Te amo con toda mi fe sin medida, te amo que estés compartida, y sigues tú con el control. Te amo con toda mi fe sin medida, te amo que estés compartida, y sigues tú con el control. Cuando te conocí ya no salías, con el primero que te había abandonado, no vale la pena hablar de aquellos años pasados. Cuando te conocí ya no salías, con aquel chico casado, que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado. Cuando te conocí ya no salías, con un amigo de los pocos que tenía, eras lo mejor de su vida, pero fuiste lo mejor de la mía. Cuando te conocí ya no salías, miré por un agujero en tus pantalones, y dos años después ya tomabas todas las decisiones. Cuando te conocí, te reconocí por tus botas, y mientras tomabas tequila dejamos atrás dos almas rondas. Cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, ¿por qué me voy y no se puede cambiar? De corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, ¿por qué me voy y no se puede cambiar? De corazón como de sombrero, de corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. Y cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, ¿por qué me voy y no se puede cambiar? De corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, ¿por qué me voy y no se puede cambiar? De corazón como de camisa, sin perder la sonrisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lentamente desvanezco y uso el viento de pretexto Mi cabeza rueda en la escalera Las miradas cínicas barran los detalles que al final del día morirán Todo se me escapa un paso más allá Fuera de mí, en el umbral del mundo Sin necesidad de entrar fuera de mí Perdido en otro rumbo Sin necesidad de volver Me encontré en un balcón con un ángel celestial Que me devolvió mi cabeza Me explicó cómo encontrarla Cuando se desprende el alma Conectándola a mi corazón Y por todo se me escapa un paso más allá Fuera de mí, en el umbral del mundo Sin necesidad de entrar Fuera de mí Perdido en otro rumbo Sin necesidad de volver Sin necesidad de volver Solten los lazos Que me hagan Fuera de mí Un día se agotó Sentí que era tiempo de Regresarle pasos al camino Perdido en un lugar Pregunté de vuelta Si todavía existía el amor Nadie se dignó a contestar Fuera de mí Perdido en otro rumbo Sin necesidad de volver Siente los lazos que me atan, dejando huellas que pisan fuera de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú supieras que soy sincero, yo soy derecho y no te fallo. Si tú supieras lo que te quiero, podría verte todo hasta mis ojos. ¡Suscríbete al canal! Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos. ¡Suscríbete al canal! 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 Que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco 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 Que el tiempo es muy poco